El tercer bloque. Nuestras propuestas. ¿Qué decimos nosotros en esa defensa del estado de bienestar firme, comprometida y sin renuncias? Bueno, pues en materia sanitaria constatamos en primer lugar una obviedad que hay que mantener, que es que el sistema sanitario es un sistema exclusivamente de gasto, no genera ingresos. Los ingresos se tienen que conseguir fuera del propio sistema. De otra manera estaríamos entrando ya en el resbaladizo terreno del copago y que, por lo tanto, mantener esa sanidad que en Asturias significa en este momento el 38% del presupuesto de la comunidad autónoma va a exigir, obviamente, garantía de ingresos, garantía de que los tributos sean suficientes. Y aquí, como en el resto, podemos encontrarnos con la gran trampa. La gran trampa es que el Gobierno de la Nación, para facilitar el desmontaje del estado de bienestar y el deterioro de los servicios que prestan las comunidades autónomas, que al final es la gran coartada para las privatizaciones, lo que haga sea sostener un sistema de financiación autonómica que no garantice los recursos que necesitan las comunidades autónomas, por ejemplo, para la sanidad. Nosotros, en nuestro programa electoral, decimos que hay que mantener el gasto sanitario, pero que hay que mantenerlo reordenando el gasto sanitario, reordenándolo colocando como eje de la prestación sanitaria al personal sanitario. De tal manera que, según nuestra visión, resulta mucho más eficaz que el personal de la sanidad disponga de más tiempo para atender a los pacientes que seguir en una carrera en la que, porque el personal sanitario no tiene tiempo suficiente para atender a los pacientes, tiene que prescribir lo que le pidan, tanto en productos farmacéuticos como en pruebas médicas que tienen un coste elevado. Seguramente, si el personal sanitario pudiera sentarse más tiempo con cada paciente, necesitaría recetar menos y necesitaría prescribir menos ecografías, menos pruebas que significan un esfuerzo tecnológico e inversor muy importante. Y luego planteamos un cambio en el modelo de gestión, un cambio del modelo de gestión en el que se dé más poder a la sociedad a través de los consejos de salud, que ahora tienen una función consultiva, planteando que pasen a tener una función de funciones de carácter decisorio y que en ese modelo de gestión también tengan un mayor protagonismo los profesionales de la sanidad. En educación, en primer lugar, hay que constatar que los ajustes que se han producido en los últimos tiempos son un riesgo, un riesgo para el mantenimiento de una enseñanza de calidad en nuestra comunidad autónoma. Que, por lo tanto, tras la celebración de las oposiciones previstas para este verano, habrá que ver si la plantilla resultante es acorde con las necesidades reales del sistema educativo. Seguir en los ajustes significará el cierre de nuevas unidades, vamos, de más unidades. Y probablemente, quienes tengan también más posibilidades de padecer esos cierres sean los centros del ámbito rural asturiano, que son los que tienen, bueno, porque tienen una población más envejecida, los consejos rurales, menos niños. Y eso, de alguna manera, será un elemento, si se lleva adelante, que nosotros esperamos tener fuerza para impedirlo, que contribuirá al despoblamiento del mundo rural y que contribuirá a los desequilibrios internos de esta comunidad autónoma. Planteamos, por tanto, el que se mantengan las plantillas necesarias, que se haga un esfuerzo importante en incrementar la oferta del 0,3. En este momento, la oferta del 0,3 en Asturias está en torno al 30% de las necesidades reales. Solo el 30% de los niños entre 0 y 3 años tienen garantizada una plaza en una escuela infantil. Obviamente, hay que seguir incrementando de forma notable esa oferta y de hacerlo, además, desde un sistema público autonómico, no haciendo recaer, como ha ocurrido hasta ahora con el modelo vigente, el esfuerzo o una parte importante del esfuerzo de la enseñanza infantil en los ayuntamientos. Y, además, estamos convencidos que estas medidas de incrementar la red de educación infantil son las que de verdad sirven para aumentar la natalidad y no los famosos cheques bebé que el Gobierno central creó, que crearon entusiasmo también en la parte socialista del Gobierno de Asturias, y que mantuvieron una ayuda complementaria de 500 euros, porque esos modelos, además, han fracasado allá donde se han puesto en marcha. Recientemente se ha publicado un estudio de la OCDE en el que, precisamente, se valoran las medidas que los distintos países del mundo han desarrollado para garantizar un incremento en la natalidad. Los cheques bebé, aparte del periodo español, que fue un periodo, además, muy breve, con lo cual tampoco hay muchas posibilidades de medir las consecuencias, pero que, en nuestra opinión, han sido mínimas, se aplicó en Australia y en Rusia. En los dos países fracasó y no consiguió ningún incremento relevante de la natalidad. ¿Dónde hubo un incremento importante de la natalidad? Pues en los países nórdicos. Los países nórdicos en los que el modelo fue el de crear escuelas, el de apoyar a las familias mediante servicios y no con prestaciones extraordinarias de estas características. Por ejemplo, en España la cifra está en 1,4 hijos por cada mujer. En Noruega pasaron de 1,72 a 1,98. En Suecia de 1,68 a 1,94. En Finlandia de 1,63 a 1,86. En Dinamarca de 1,55 a 1,84. En la práctica se ha demostrado que lo eficaz para incrementar la natalidad son los servicios, las atenciones y no los cheques generalizados, que además se distribuyen sin ningún criterio de justicia o de equidad. Creemos que en la enseñanza hay que dar un papel más importante a la formación profesional, sobremanera en esta situación de crisis económica de la que solo cabe salir con un cambio en el sistema productivo y eso va a exigir que la formación que se presta a los jóvenes en relación con la orientación profesional sea diferente. Habrá que revitalizar para ello el Consejo Asturiano de la Formación Profesional, elaborar un nuevo plan regional de formación profesional 2011-2014. El que se elaboró para el 2007-2010 no se cumplió, el plan de formación profesional. Está incumplido absolutamente. En materia de universidad, pues habrá que establecer un marco de financiación estable que haga que la financiación de la universidad no dependa cada año del albur político del Gobierno y del presupuesto. Y planteamos la aprobación de una ley asturiana de universidad que contemple un plan estratégico para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y planes plurianuales de financiación. También planteamos el reconocimiento de la especialidad del asturiano. En materia de prestaciones sociales, bueno, ampliar el marco de reconocimiento de derechos sociales lo que va a exigir alguna reforma legal y lo ideal sería que se enmarcara en una reforma del Estatuto de Autonomía, del que luego hablaré muy rápidamente. Queremos completar la red de equipamientos dedicados a servicios sociales en toda la red básica de servicios sociales para buscar un equilibrio territorial. Apostamos por incrementar el importe del salario social. En este momento está aproximadamente en el 30% de la renta media y aspiramos a poder llevarlo al 50% de la renta media. Queremos seguir aplicando la ley de atención a la dependencia, pero para eso hay que lograr un compromiso del Estado que cumpla la ley. La ley de atención a la dependencia establece un modelo de financiación de la misma por tercios. Plantea un tercio a cargo de los beneficiarios. En la ley de atención a la dependencia sí está previsto el copago, 33%. En Asturias, que se ha hecho una regulación recientemente de ese copago, está muy por debajo. Está en torno al 18% la aportación de los beneficiarios de la ley de atención a la dependencia. El Estado, 33%, y la comunidad autónoma, 33%. Bueno, el Estado está aportando aproximadamente el 20%, lo que significa que la diferencia entre el 20% y el 33% de los usuarios y la diferencia entre el 20% y el 33% del Estado lo está poniendo la comunidad autónoma con recursos propios por encima, por tanto, de ese 33%. Lo cual nos viene a situar, pues, aproximadamente en el 46%, bueno, en una aportación del 60% del gasto de la ley de atención a la dependencia. Políticas para superar la crisis y cambio del modelo económico. Bueno, reivindicamos la industria. La industria forma parte de nuestro tejido económico desde hace décadas, bueno, desde hace décadas no, desde hace más de un siglo, con una presencia importante. Y ha demostrado en esta situación de crisis, pues, resistir mejor la coyuntura que otros sectores, como la construcción, obviamente, o los servicios. Pero, en primer lugar, decimos que hace falta una política industrial propia de Asturias. Es difícil que una comunidad autónoma pueda tener una política industrial propia cuando el Gobierno de la Nación, desde hace ya varias legislaturas, desde mediados de los 80, o sea, desde los tiempos de Felipe González, cuando aquel ministro de Industria dijo aquella frase lapidaria que la mejor política industrial es la que no existe, pues, no hay política industrial. Y en Asturias tampoco ha habido política industrial. Y nosotros creemos que la comunidad autónoma, el Gobierno de Asturias, no puede limitarse a dar subvenciones y a ayudar. Necesita una estrategia propia en la que se defina el papel que en esa política industrial y en ese modelo industrial para Asturias tienen cada uno de los sectores presentes en Asturias. Y no hay que caer en la demagogia de la frase fácil. Aquella frase fácil del presidente Areces de «En las cuencas hemos pasado del carbón al ratón». En primer lugar, porque es falso. Y, en segundo lugar, porque hacen falta las dos. Hace falta el carbón y hace falta el ratón. Y hace falta todo lo que va por el medio. Y por el medio, Asturias, afortunadamente, tiene mucho. Tiene un sector siderúrgico presente en esta comarca, que ya no es el de la ensidesa de los 27.000 trabajadores, pero que sigue siendo el de Arcelor de los 7.000 trabajadores. Y la experiencia debe llevarnos a saber que nos equivocamos cuando no se hizo nada tras escuchar los reiterados llamamientos de expertos. Yo recuerdo siempre a Pepe, a José Agüera, predicando en el desierto, exigiendo que se aprovechara la presencia importante de una empresa de productos siderúrgicos básicos para diversificar y hacer inversiones aguas abajo que permitieran generar en Asturias plusvalías a resultas de la transformación de esos productos básicos que producían su día, generaban su día en Sidesa y ahora Arcelor. Se hizo muy poco y hay mucho que se puede hacer. También hay que defender las... Bueno, el objetivo era acabar a los ocho menos cuarto. Te lo digo por tu agenda. No, no, no te preocupes. Me estaba avisando, lo tengo controlado. No os preocupéis, a los ocho menos cuarto voy a acabar porque tengo que ir para Milés. Entonces acabo para las ocho menos cuarto. Por el medio hay mucho. En Asturias hay, además de la siderúrgia, una potente empresa metalmecánica. Hay una empresa química enraizada. Hay muchas posibilidades en la industria de transformación agroalimentaria. El mundo rural asturiano produce, genera productos de mucha calidad que han sido la base para el incipiente crecimiento de esa industria agroalimentaria que todavía tiene muchas posibilidades de desarrollo en Asturias. La metalmecánica. La industria de la cultura, que es algo más novedoso en Asturias. Todo lo relacionado con los grandes equipamientos, el Niemeyer que está aquí al lado, este mismo centro que tenemos en Castrillón, lo que gira en torno al ente de comunicación. Ahí hay posibilidades reales de creación de empleo y de generación de riqueza. Sector servicios lo necesitamos y tiene que jugar el papel que le corresponde. De hecho, el turismo en los últimos tiempos ha funcionado bien en esta comunidad autónoma y ha contribuido a mantener empleo y a generar nuevas iniciativas. Pero seguramente en algunas áreas se está saturando ya la oferta turística. Hay que tener en la cabeza una visión de dónde es posible seguir manteniendo una oferta turística diversificada, basada no solamente en lo que los albores de la apuesta por el turismo en Asturias fue el paraíso natural, sino ahora también en la oferta turística, en la oferta relacionada con el deporte. Hay muchas opciones todavía para un crecimiento razonable y sin masificación del sector turístico que además plantee una oferta que haga innecesaria aquella apuesta suicida sobre la que discutíamos hace cuatro años, la generación, a partir de la reforma de los planes generales de la organización urbana de los municipios de la costa, de segundas residencias. En nuestro modelo, mucho mejor que una segunda residencia es una buena plaza hotelera que ofrezca calidad y que cree empleo. Construcción. Nuestra política en Asturias ha hecho que la burbuja inmobiliaria inflara mucho menos. En este momento hay que seguir apostando por dar continuidad a la promoción de viviendas sometidas a régimen de protección, a una oferta pública y privada de viviendas en alquiler a potenciar y explorar las posibilidades que ofrece el alquiler con opción de compra y la rehabilitación de viviendas. Hay decenas de miles de viviendas en Asturias que tienen más de 60 años, la mía una. La rehabilitación crea más empleo que la construcción. Según datos que nos daban en una visita a la Fundación Asturiana de la Construcción, que está elaborando un plan propio de rehabilitación, nos decían que la rehabilitación de una vivienda exige tres puestos de trabajo. Por lo tanto, si fuéramos capaces de impulsar la rehabilitación de decenas de miles de viviendas de más de 60 años que hay en Asturias, estaríamos generando de forma importante empleo. Infraestructuras. Ah, bueno, perdón. En relación con el empleo. Para cerrar esta parte. Bueno, reforzamiento del servicio público de empleo de tal manera que sea más eficaz en el desarrollo de las políticas activas de empleo. Reconducir las ayudas a la creación de empleo estableciendo criterios en esas bonificaciones que orienten hacia dónde queremos generar empleo. Y eso podría funcionar en coordinación con las estrategias industriales y con las políticas industriales. Fomento de la estabilidad en el empleo. Y refuerzo de todos los programas y proyectos de formación para el empleo. Además de dar continuidad al plan autonómico de empleo, a los planes locales de empleo y crear planes específicos para los colectivos que están teniendo más dificultades. Las mujeres y los jóvenes en este momento que son las que los dos colectivos de forma exponencial han visto como su participación en el paro se incrementaba por encima de la media. Concertación social. Continuada la concertación social y ley de participación institucional es una buena aportación a la generación de empleo. Para cerrar este paquete infraestructuras conclusión de las pendientes autovía del Cantábrico de la que os hablaba antes Oviedo la espina y su prolongación por lo menos hasta Cangas de Narcea nueva propuesta que para nosotros no es nueva. Yo recuerdo que en mi época de responsable de política municipal por lo tanto estoy hablando de hace ya 11 años al menos en la preparación de las elecciones autonómicas del año 99 entonces no estamos hablando ya de 12 en una visita al oriente de forma sorpresiva porque yo no conocía esa propuesta se me puso sobre la mesa la construcción del túnel del Fitu del túnel del Fitu como alternativa además a lo que Cascos en aquellos momentos defendía Macha Martillo que era la construcción de la autovía del Sella y nosotros en aquel momento la reflexión que hacíamos era la autovía del Sella supone una agresión al río Sella y al ámbito del Sella inaceptable planteemos una conexión de la autovía del Cantábrico con las vías interiores del oriente de Asturias a través de un túnel del Fitu bueno hoy esa propuesta parece que ya es compartida por más fuerzas políticas y nosotros tenemos que reivindicar el marchamo no por ponernos una medalla sino porque nuestro conocimiento de la realidad de Asturias nos permitió antes que nadie detectar que era necesaria esa infraestructura mejoras mejoras en las cercanías de Renfe y de Febi conclusión de la conexión de alta velocidad con Madrid último bloque mejora del sistema institucional bueno reforma del estatuto quedó pendiente nosotros sabéis que apostamos por un estatuto que tenga una carta de derechos sociales y políticos que suponga un avance en la participación democrática y en el estado de bienestar entre ellos el derecho subjetivo a la vivienda que es otra de las propuestas del apartado de vivienda que también tiene encaje en esta carta de derechos sociales contenidos en el nuevo estatuto recuperación del voto inmigrante para las elecciones municipales a nosotros el voto inmigrante nunca nos ha beneficiado en las últimas elecciones autonómicas tuvimos aproximadamente la mitad de porcentaje de respaldo en la emigración que en el voto aquí en Urna pero nos parece escandaloso que se prive de derechos electorales a los emigrantes asturianos que solo van a poder votar en las autonómicas y después de haber ejercitado lo que se llama el voto rogado haber pedido ser inscritos en un censo ¿qué significa eso? bueno pues mirar en el año 2007 tengo ya los datos el censo electoral de asturianos residentes en el exterior eran 65.413 de aquella tenían derecho de voto en las autonómicas y en las municipales ejercieron su voto de estos 65.000 y pico 15.153 bueno 2011 censo electoral mejor dicho asturianos residentes en el extranjero que podían inicialmente participar solo en las autonómicas si se inscribían 84.225 aumentó en casi 20.000 en parte como consecuencia de la ley de la memoria histórica que permitió la recuperación de la nacionalidad a algunos hijos y nietos de los refugiados españoles republicanos se han inscrito en el censo para y por lo tanto solo van a poder votar 6.200 de 15.000 o sea aumenta la posibilidad de participar en 20.000 van a poder realmente participar pues menos de la mitad de los que participaron en el 2007 yo creo que eso es un escándalo último paquete en relación con lo institucional bueno combatir la corrupción para legitimar más los poderes públicos la corrupción está sirviendo como ariete para deteriorar el peso y el valor de la política ahí planteamos como elementos de dignificación de la política la publicidad de todos los contratos incluidos los contratos menores y luego un régimen de incompatibilidades más severo último punto compromiso con el medio ambiente estas elecciones concorrimos con los verdes ya en nuestro programa electoral y en nuestros compromisos previos a lo largo de las últimas décadas hemos tenido una identidad de compromiso con el medio ambiente y con lo verde fuerte nos ratificamos no a la incineradora no acaleado defensa del mundo rural porque no solamente se trata de que los ciudadanos que viven en el mundo rural y desarrollan su actividad económica allí pues tengan derecho a seguir haciéndolo sino que cumplen funciones muy relacionadas con el medio ambiente y ese es uno de los problemas el mercado de mala manera y de forma escasa remunera los productos que vienen del campo con todos esos condicionantes que establecen los comercializadores que forman un oligopolio pero lo que el mercado no remunera de ninguna manera son esas tareas del mundo rural que repercuten en la conservación del medio ambiente todas esas funciones no son remuneradas y por lo tanto es necesario sostener ayudas públicas que se justifican tanto por el mantenimiento de la actividad productiva como por las acciones relacionadas con la protección del medio ambiente de ahí que en nuestro programa electoral digamos que la comunidad autónoma deberá de compensar cualquier reducción que se produzca en las ayudas europeas o en las ayudas del Estado o de la administración del Estado con recursos propios esos son nuestros compromisos y con esos compromisos y con el orgullo de lo que hicimos desde el gobierno de la nación de la comunidad autónoma y desde el gobierno de los ayuntamientos emplazaremos a partir de las 12 de la noche todavía no podemos pedir el voto no somos como Gavino de Lorenzo que ya tiene colgadas en las farolas los carteles electorales desde esta noche en más sitios en Castilla-La Mancha en Toledo según bien en otros sitios nosotros respetamos hasta las 12 de la noche no vamos a pedir el voto pero llamamos de aquí a las 12 de la noche a la reflexión de los ciudadanos para pedirles que valoren cuánta izquierda unida los verdes hacen falta en los ayuntamientos en la Junta General del Principado en el gobierno de Asturias para defender el estado de bienestar y para defender a la mayoría de la sociedad de aquí a las 12 que saquen las reflexiones correspondientes que después de las 12 seré mucho más claro aplausos aplausos de la Junta General de la Junta General de la Junta General de la Junta General de la Junta General